Buenas, vamos a jugar juego bizarro Nice Hansel y Gretel Gretel and Hansel Gretel y Hansel Vuelta el nombre Bueno, nosotros queremos hacer no solo juegos de terror Sino también que son góticos, oscuros y bizarros Goren Es el ejemplo exacto de eso Este es uno de esos Entonces, por ejemplo tenemos un juego que no me da miedo Decime uno Este Este Pero como tiene tanta sangre y es tan deforme Lo jugamos por eso Según, antes de empezar Te aparecen Varias opciones de De muertos Osea, te podes morir y podes matar muchas veces Bueno, lo explicamos después que esto es rarísimo Primero que hace un árbol Por el esclavo ¿Por qué te habrás chotado de tanto? Y el otro ¿Pero por qué? Te odio Maldita infeliz Viste el sol y suena en los ojos eso Parece Mario También Guaso Eso me gusta todo No 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 Morte No 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 pendejo así es morfi pero no 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 nos llevamos al bosque, lo dejamos con el imanito y nos vamos al carajo y se paciente, no matarlos, no matarlos, no matarlos, no matarlos, no matarlos no me queda otra, ¿cómo vas a la casa la vieja? tirachinas parece un violín desafinado para que la rampasen, no en serio es chosta para que la tierra con todo de todo para que yo diría que si la tiba ya te nos quiere matar, si le rompemos la casa nos va a querer matar vení perra yo diría que lo dejemos un poquito mira el pibe ya esta golpeado por la vieja no, no, no puede ir no, no, no puede ir sube cerrar, nos encerraron un segundo oh, loco a ver pues, mami no se es que nos encierra el supo que el bosque también te encierra rompe todo no tiene marida el reloj es que se cayó el piso mira, vándalo, vándalo te digan, no se rompe uy si se rompe te di con intención de romper la casa nooo se metió un mosquito mutante pegale, pegale, matalo hey no no se muere pero no le pegas al pie que ya esta golpeado por la loca pero nooo nooo que retrasado no la vieja esta odiada nos quiere decir que nos vamos a morir todos porque no hay food entonces nos quiere llegar y nos quiere dar una patada en el bosque para que nos vayamos a morir y vamos a morir jajaja y jajaja jajaja Oh, I can go away, creo que salí por la puerta, bueno, hay que salir por el hueco porque la loca nos va a matar, creo que se apaga la luz pasada, no, no sé si quiere luz, ¿sabes qué inventario que está ahí? Un reloj, con una, amarilla. Ok, va a ser algo. Ahí es el ruido, en el safe. Con el safe. Sí, ahí es el ruido, la voy a estar ahí. ¿Configuración? Imagínate la configuración del juego, así movéndolo, ¿verdad? Mira. Mira. Bueno, creo que según lo que hizo, ¿no se mueve? No, porque no se mueve, tan pronto. Ey, tienen mucho poder esas piedras. Picarones. Ah, guarda una cosa ahí atrás. Qué mierda. Mira, 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 la rama de todo lo que se mueve se cae. Uy. Uy, casi no va a estar ahí. Cuidado el peor paja de la rama. ¡Choro! Hay una empanada ahí. Muita hija. Un polio se te gusta. ¿Cómo saca el guacho allá arriba? Eh. ¿Para qué quiero la rama? No sé. Me voy a pegarle al pie con la rama, eh. Yo voy a ver el colo. No sé si me voy a pegarle al pie con la rama, eh. A ver. Ay, ¿por qué? ¡No! No. 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 No, pero. No. Es una manera de morir, ¿no? Dame, dame, dame. Eso es una. Te odio, tomate, ¿no? Hay que hacerlo. Pero esta vez lo pones peor, ¿o no? Sí, ahí sale de la boca. Se va a morir, o sea. ¡No! ¿Quién se mueve por? ¡La cara! ¡Violenta! No querrá hacerme eso. ¿Dónde hay un tirachín? Eh, ¿por qué se mueve por unos cuantos golpes? No sé. El pibe ya está acostumbrado a que lo golpeen. Pero la loca esa lo de uno no lo golpea. ¿Cállate el papel? Yo creo que voy a colar. Burn it down. Ok. Ok. Si entras sola, eh. ¡No, que quema esto! ¿Brilla? 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 A ver. ¿Lo quemó? Vos lo permítelo. Se te queman las zapatillas. No, para. Apagalo. No, no se puede. No, no puedo moverlo. ¡No! ¡No, yo pido! ¡No me ríes! ¡De venganza! ¡De venganza! Que el karma. ¡Fuck you! Ya sé. Ya sé. ¡Fuck you! Como que se me murió la pibita. Este se ve ahí saltando el pibe. Ey, loco. Dos muertes, ¿no? Sí, los padres felices, ¿no? Que los matamos, eh. Está re loco este juego. Lo ves bizarro este juego. Me encanta. Eh... Mira ahí está el guacho. Dame. No. Carajo, mira dónde lo tiran. No, no, no. La puerta, no. No, me va a caer en que me voy a matar. No, te voy a chocar. Espera, hubo una abeja. Que es lo que te voy a hacer. Eh! A ver qué se le habría corrido esto. A pedirme la piedra. ¡No, no, no! ¡Eh! No, déjame la piedra. ¡No, no, no! Ya, pero salí corriendo, dale. ¿Me decís? No, no lo puedo mover. Que pendejas no, dejo. No se mueve. A ver, si no quieres moverte, movete, de ahí. No se puso a ver pálida. Le están apareciendo las portitas. No, pero le pido ronches ahí Ay, bueno, ¿qué le pasa? Que es como zombi Si muere, si muere Si muere, le agarra un choppana Ay, que asco Marea de morir número 3 Insectos mortales Ahora van a empezar todos tan enfermos, como les gustan esos juegos Es ella, es ella No me acusen a ver Y yo, que con el suspiro A ver, pegale unos mosquitos No, otra vez de nuevo A ver, agarra una ¡Negra, ahora es negra! Depresión Calatral No, ¿por qué todo negro acá? ¿Por qué los conejos también son negros? No, dame Oh, fuck you No, no No, no No, no No, no No, no El otro No, no Ah, ahí se escucha el placo Yeeey No A ver yo Ah, el de ese, si No, pero para que se escucha un poco de hueco Molde, tiene otra piedra ahí abajo Doble piedra Dame Pero, pedazo de pasta de choto, vení Pégale, pégale No, no la que dice, pégale Si hay que darle No 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 Me diera que le pegara, no que lo que diciara Si El conejo nos va a morder la cara, seguro Ay Dios, el conejo nos va a morder No Sabes que va a hacer Le va a cortar Le va a cortar toda la cara Bueno, hay que esperar que pase Es para la gente que dice No, esto démosle tiempo porque si no le cortamos la cara al principio What? What the fuck? Nooo, se murió Se queda besando a Luisa Nooo ¿Qué se muere así? O sea, era más normal que le cortara la cara Qué coñas ¿Volvió a aparecer la mariposa? Oh, qué bien, por eso ya No interactúes con nada, con tu última ataca ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo agarrar bien pensado No, hay una flecha ahí Bueno, pero no está en el mismo lugar No, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se mueve así, late la piedra No, pero la vamos a hacer No, no, no No, no te tenía que tirar Bueno, pero yo no me ha sonado O sea, vas a hacer ¿Se la comió vivo o qué? ¡Aaah! ¡Son de residencia! Como la de residencia ¡Aaah! No, parece de Silent Hill ¿Silent Hill? ¿Qué pareciera? El Silencio Hill Silencio Hill Oye, ahora hay que pegarle con un tichín ¿Cómo uno no te hace? No, no, no No, no No, no No, no creo ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira! ¡Eh! ¡Hijo de su madre! ¡Meeeee! ¡I will see you around! ¡See you around! ¿Qué pasa con el cuerpo que tiró la piedra del agua? No No Sí, yo creo que se puede ¿Y eso qué hace? Sí ¿Qué? Ya no picaron, ¿no? Ya no me voy a hacer caer ¿No? No, mira La baldera... ¿Cómo es? Mira todo, mira todo Es un balder Nooo Noo 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 Para, se va a morir Ay, que noo 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 Que mentira GebA No es como juego parecido a este Que ahí… ¿Qué es eso? Se hace de se hace una... Una rama La rama que tenía yo Vamos a ver si está poniendo Catem esa piel Que juego me vas a encontrar, vas a que probar todo y lo más insólito era Pero Para qué quiero eso hay que tiene que ver algo ahi no me parecía pesado hey hey se volvió la coña alguien tiene una piedra ahi dame que parece por todo el mapa la cosa esa nooo encerra con la caja el bicho encerra con la caja el bicho encerra con la cosa y me pisaba ah que tengo esa red loca si esa es lo que busca hay tu niño lo tiene recuerden ahi ah si me cae cae voy a chile debo se ve se mueve el bicho meto este niño morir eh imbex y ahi esta ahi esta no para que eres ah voy a ir a la puerta dentro ah voy a ir a la puerta dentro pero que vamos a encontrar en una habitación se debe de la entrada capaz que haga mas de las que he estado dentro no se ve noo 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 hey pero que le pasa que no hemos ido al baño tiene la loca del picha nooo noo es sadica mira que sale es a la boca o que no 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 pará noo si anda se pasa loca que va como el tan tan enfermo me encantó este es mi preferido, y el otro seguía sonriendo, no va a salir de acá pero seguro? seguro? si te cortan en pedazos creo que vuelve pasado esta bien luchoso ah tengo que ir esta es la que baja si baja pedazo de rata en pelo la rata porque ahora si se cae que raro que no se haya muerto, no? hemos metido dos, ah se choqueó dos no, que legal y ahora que voy? uno esta en el pozo y el otro en la araña vamos con la araña, bien, bien seguro es lo insólito, a ver a ver que tenemos un minuto ah ve, ahi estoy dando muñeco me parece que quiero un muñeco escupido eh no, desde cuando es tan pegajosa la cosa? y cuando hay una araña tan grande? viviendo abajo en la casa bien, bien, bien uuuuuh pase no, no es muerto ahora pase el punto no, esta mira, no tenemos plata pero yo tengo para el pucho yo me fumo la vida y me corto un assi no hay para la morfi para ustedes pero porque vamos al bosque entonces? porque yo quiero más pucho hecho con los árboles latinos vamos retíralo no, que carajo que re loz que veo tiene el licor la wasabi? ah, claro, pero no tiene para comprar comida tiene para los puchos, tiene para el licor pero no tiene para... tiene para el esclavo ah, no puede ser porque hay que saltar? porque estamos corriendo oh veis veis o pegale a las cosas, no se no, el puro esclavo no, pegale a la vieja mirá la cara, mirá la cara no, puse cara de loca ahí se cura porque ella no tiene que saltar las cosas? no se no, no puedo dar nada no, no 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 el tipo ni se enteró ni le importa un carajo a nadie le importó un coño que yo me muriera ahí pegale, pegale al padre a ver si se detiene la vieja no, no, no pegale al calvo a ver si se detiene la vieja esa eh, eh a ver si la paramos a la loca voy salió igual el hijo no yo tengo también mal y sigue funcionando la carreta esa el aguazo él tiene que tirar un motorcito ahí da y le importa un carajo a la gente y al pibe le puede matar más allá no, no es que el parón desgraciadamente me hubiese tirado la carreta junto con el aguazo así queda más sangre para él ay ay no sé qué hay que hacer eso, eso es que ¿un checkpoint eso? eeeeh si se puede tiene que hacer siempre esto para ir hasta el bosque con la vieja ahí para el siguiente atrás o sea que bueno es como sacar a paseo al perro pero parece un demoníaco tiene que perseguir pero esta enferma la tipa esa está mal está mal está mal, es serio hay el cuervo ahí que te pica el ojo otra vez vean esto no, si llega el pibe de cara a ver se lo lleve está hasta aquí no importa no, agarras mi hijo no importa un caro no, si callan no pero por qué tienen que ser tan brutales la muerte no sabes qué en la próxima andamos fuera a un... a un... a un... a un... me esquiva como no, 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 pará el pibe pero qué cuervo tiene tanta fuerza y la verdad si en él tiene tanta fuerza no, 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 no es que aquel sol una masa naranja malpita pero cuánto pesa de verdad que no tiene comida porque trae y se lo lleve el cuervo después de pesa de... pa mi papi me llevan los cuervos déjala esta verdad con quien me arrancó un ojo otra vez pero parajo pero cuántos cuervos han muerto de hambre hay acá uy no sé que se muere por la altura pero por qué llegamos con la loca esa escadímula de su mujer está trastornada la weasa vos rock and drop what the fuck qué ponen eso ok, o sea los dejaron con la carroza igual y los toparon le dieron el drink y se acabó ahí están los... los sádicos que hacen este juego memoricenlos para que sepan quién mata la sienta a los niños Mako ahí Mike acuérdense un enfermo lenguazo frisson punto org ah sí es que creo que ahí son las canciones sin copyright o no creo que hay una parte 2 por eso no es let's find me ese cuervo maldito ¿qué es eso? las parpas? no, parece la versión los pica piedra de la tipa esa que empezó ahí eso así quedó como anciana la tipa después de un tiempo ¿qué significa esto? no sé o sea, no era fin con el signo porque ya sabían que iba a continuar ah, me morí nos morimos por la araña las... las... no ah sí, las abejas el conejo el fuego el pasto no es que me morí me quitaron un ojo me mataron me mataron me di contra el carro el padre se dio con el carro no tiene nombres padre este no sería contra el carro este se cayó desde... bueno pero mientras estaba el carro ay, la tipa loca ¿y esto? ¿por qué tiene hacha esa latina? ¿qué es eso? es la versión pascua porque... me tiene como un huevito en pascua que si tocó conmigo que hay me va a aparecer con eso ¿sabes que yo quiero continuar? ¿sabes? a ver, no, wait, wait ¿qué le va a hacer? I don't care esto era insultante ah, no, demonios sí, capaz de tocar, tocar o continuar lo volvemos a pasar no, yo quiero jugar la parte dos ya ¿la dos ya? la dos ya la dos ya no, sí, la dos ah, sí, sí, la dos ¿qué es eso? ay, estos juegos tan, tan, tan hermosos pero no, no, veamos si los bichos cambiaron ahí los padres, creo que no, ellos no cambian o sea, todo humano tuviera un hijo conejo bien y no te lo cambio yo nomás quedé deformada seguro que se levanta y cambia porque vos no entras ahí dejemos así y vamos a ver si encontramos la parte 2 ah, bueno, a mí me gusta esta clase de juegos porque... y dejamos el link en la descripción es un juego online así que no tienen que dejar de nada nos vemos